¡Hola! ¡Soy Mila! ¡Y mi mascota mágica Morphle puede transformarse en lo que sea! ¡Morf, Morph! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡La constructora Mary está destrozando la ciudad! ¿Por qué haría eso, Morphle? No en mi ciudad. ¡Ah! ¡Dale con el himno rayo, George! ¡Dejemos que también derribe algunos edificios! ¡Derriba el edificio! ¡Morfle! ¡Transfórmate en un robot gigante para cargar los edificios! ¡Morfle! ¡Morfle! ¡Impide que Mary destruya toda la ciudad! ¡Morfle! ¡Detener! ¡Mary! ¡No, Morphle! ¡Ayúdala a destruir la ciudad! ¡Pandido! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Morfle se ha vuelto el malo! ¡Gracias a ese himno rayo que le robamos a Paula, la científica! ¡Todos en la ciudad tendrán que hacer lo que nosotros querramos! ¡Danos helado gratis! ¡Helado gratis! ¡Papi! ¡Los bandidos están haciendo que todos destruyan la ciudad! ¿Cómo podemos detenerlos? ¡Tengo un buen plan! ¡Somos los bandidos más brillantes! ¡Y todo es gracias a este himno rayo! ¡Papá! ¡Atrapa a los bandidos! ¡Oye! ¡Paola! ¡Ve por el himno rayo! ¡Yo me ocuparé de esto! ¡Rápido! ¡Deshipnotiza a Morphle! ¡Mary! ¡Y el oficial Freeze! ¡Morfle y la constructora Mary! ¡Por favor, podrían reconstruir la ciudad! ¡Yay! ¡Morfle gusta construir! ¡Ajá! ¡Oficial Freeze! ¡Arreste a esos bandidos! ¡Por destrozar la ciudad! ¡Ustedes dos irán a la cárcel! ¡Porque todos hacen lo que Mila les dicen que hagan! ¡Sí! ¿Los hipnotizaste? ¡No hacemos lo que Mila dice porque estemos hipnotizados! ¡Lo hicimos porque ella tenía un gran plan! ¡Forzar a la gente a hacer cosas que no quieren no es nada agradable! ¡Buen trabajo a todos! ¿Cada día es mágico? ¿Con una mascota mágica a tu lado? ¡Ja, ja, ja! ¡Morfle! ¡Morf, morf! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Han sido embarrados! ¡Oh, no! ¡Son los bandidos! ¡Sí! ¡Y vamos a embarrar a toda la ciudad! ¡No! ¡No les digas un plan, tonto! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Morfle, transfórmate en un... ¿Eh? ¡No en mi ciudad, Mila y Morphle! ¿Qué creen que están haciendo? ¡Necesitamos atrapar a los bandidos! ¡Tienen que limpiar toda esta cosa verde que han tirado! ¡Pero no! ¡Ahora! ¡Limpiemos esto rápido! ¡Yay! ¡Ahora detengamos a esos bandidos para que no ensucien la ciudad! ¡Oh, oh! ¡Ensuciar! ¡Ahí están! ¡Y mira! ¡Van a embarrar al oficial Freeze! ¡Oh, oh! ¡Morfle! ¡Desvía esa cosa con tu trompa! ¿Eh? ¡Ustedes dos ensuciando mi ciudad de nuevo! ¡Límpienlo! ¡Pero no! ¡Ahora! ¡Ok, oficial Freeze! ¡Yay! ¡Limpio de nuevo! ¡Oh! ¡Morfle no alcanza! ¡Ah! ¡Necesitamos algo que pueda alcanzar eso de arriba! ¡Morfle! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! ¡Je, je, je, je! ¡Morfle! ¡Morf! ¡Morf! ¡Yay! ¡Lo hicimos, Morfle! ¡Pero ahora tenemos que atrapar a esos bandidos! ¡Vamos! ¡Ahí están! ¡Rápido, Morfle! ¡Lánzales tu chorro de agua! ¡Tú puedes, Morfle! ¡Ya veo! ¿Fueron los bandidos los de la Cosa Verde por la ciudad? ¡Sí! ¡Eso es lo que estaba tratando de decirte! ¡Lo siento, Milla y Morphle! ¡Saqué conclusiones precipitadas! ¡Y gracias por limpiar la ciudad! ¡Ahora necesito limpiar las calles de los bandidos! ¡Está perfecto! ¡Al menos atrapamos a los bandidos limo verde! ¡Cada día es mágico! ¡Con una mascota mágica a tu lado! ¡Aquí tienen dos robots como ordenaron! ¡Excelente! ¿Qué dijiste? ¡Nada! ¡Nada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¿Recordaste traer todo? ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Mira! ¡Son los bandidos! ¡Mira! ¡Son los bandidos! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Eps! ¡Morphle! ¿Nila? ¿Y la pelota? ¡Olvida la pelota! ¡Vámonos! ¡Anda! ¡Ven conmigo! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Morphle! ¿Quieres jugar otro partido? ¡No! ¡Está bien! ¿Quieres irte a casa? ¡No! ¡Oh! ¿Tienes alguna otra idea? ¡No! ¡Morphle! ¡Trae unos helados! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mila no paga! ¡Mila! ¿Estás actuando muy raro, Morphle? ¿No te quieres ni transformar? ¡No! ¡Y solo dices no, no, no! ¡Papá! ¡Morphle actúa muy raro! Oye, Mila, no está nada bien decir eso. ¿Y tú, Morphle? ¿Quieres un poco de helado? ¡No! ¿No quieres helado? Eso no está bien. ¿Qué? ¿Ah? ¿Ves? Este Morphle no es real. ¡Los bandidos! ¡Morphle! ¡Ve por esa pelota! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá, mira ahí! ¡Ay, mira, no! ¡Es el papá de Mila! ¡Hola, Mila! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, ya sabes! ¡Cosas de niñas! ¡Pst! ¡Oh! ¡Morphle! ¡Ven conmigo! ¡Ah! ¡Sí, está bien! ¡Sigue con eso! ¡Adiós, Mila! ¡Adiós, papá! ¡Ahora hagamos más travesuras! ¿Bobón? ¡Pinta la pared! ¡No! ¡Transfórmate en un... ¡Auto de la policía! ¡No! ¡Camión de bomberos! ¡No! ¡En un elefante! ¡No! ¡Hola, Mila y Morphle! ¿Listos para nuestro picnic? ¡Sí, papá! ¡Sí, picnic! ¡Nos vamos al parque! ¡Cuiden bien el centro de mascotas mágicas mientras estamos afuera! ¡Adiós a todos! ¡Andando, Morphle! ¡Hagamos que este día sea mágico! ¡Se han ido! ¡Ahora podemos robar a Atmo y usar el bandido móvil para canalizar sus poderes de congelación! ¡No sabe mal! ¡Te tengo! ¡Ahora los poderes de congelación de Atmo pueden ser canalizados a través de este tubo! ¡Hola! ¿Qué tal, señora? Dígame, ¿le molesta el calor? ¡Sí! ¡Terriblemente! ¡Qué amable de su parte preguntar! ¡Ajá! ¡Congélala! ¡Mucho mejor, ¿verdad? ¡Este parece el lugar perfecto para un picnic! ¡Oigan! ¿Cómo llegó este hielo aquí? ¡Son los bandidos! ¡Tienen a Atmo! ¡Y están usando sus poderes de congelación para hacer hielo! ¡Oh, Atmo! ¡Por ellos! ¡Oh, no! ¡Congelaron a Morphle! ¡Morphle! ¡Transfórmate en algo grande para romper el hielo! ¡Ah! ¡Bien hecho, Morphle! ¡Ahora tenemos que atrapar a esos bandidos antes de que congelen toda la ciudad! ¡Congelando a la gente! ¡No en mi ciudad! ¡Congelados bandidos! ¡Ok, oficial Freezy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado, Morphle! ¡Ah! 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 ¡Regresemos por ellos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Morphle! ¡Ah! ¡Piu! ¡Gracias por derretir el hielo, Morphle! ¡Ahora! ¡Transfórmate en un monstruoso camión de hielo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gran trabajo, Morphle! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal esto? ¡Ah! 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 ¡Mi hermoso camión de helados! Creo que haremos un picnic de helados. ¡Yay! ¡Helado! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. ¡Terminé! ¡Guau! ¡Es una máquina del tiempo fantástica! Profesora Paula, gracias por la ayuda. No pude esperar para llevarlo a la escuela. ¡Guau! ¡Yo quiero eso ahora! ¡Oye! ¡La máquina del tiempo! ¡Vamos al futuro! ¡Murfle! ¡Transfórmate en cohete! ¡Para que podamos perseguir a Winston y los bandidos! ¡Guau! ¡Estamos en el futuro! ¡Ahí están! ¡Ese robot es increíble! ¡Lo quiero! ¡Barky, Barky! Si Winston quiere un robot, mostrémosle a uno. ¡Buen robot! ¡Suéltalo, Winston! ¡Suéltalo, Winston! ¡Déjalo! ¡Es mío! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Nilio! ¡Morfle! ¡Transfórmate en Triceratops! ¡Y ven a rescatarnos! ¡No no! ¡Triceratops! ¡Corre! ¡Más rápido! ¡Westo! ¡Presiona el botón y abre un portal! ¡Me deshice del tiranosaurio! ¡Me deshice del tiranosaurio! ¿Pero adónde se fue? ¡Rápido! ¡Síganme! ¡Oye! ¿A qué cerebro de dinosaurio? ¡Quédense! ¿Dónde están? ¡No se muevan aún! ¡Ahora! ¡Presiona el botón, Winston! ¡Ahora! ¡Ya no quiero tener esto! ¡Debemos devolverle esto a la profesora Paula! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Feliz! 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 ¡Mira! ¡Pude lograr hacer el helado Morpho rojo perfecto! ¿Lo fuimos invitados a la fiesta? ¡Yo no quiero celebrar con Morpho rojo con su tonto helado rojo! ¡Yo quiero un helado morado y lo quiero ahora! ¡Tengo un plan, Winston! ¡Robaremos el camión de los helados! ¡Y haremos helado morado nosotros mismos! ¡Mi camión de helados! ¡Rápido, Morpho! ¡Recuperemos el camión de los helados! ¡Oh! ¡Puedes transformarte en algo que nos ayude a ver toda la ciudad! ¡Vamos a un globo aerostático! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Estamos atrapados! ¡Morpho, transformarte en un super traje! ¡Morpho, que perraje! Después de hacer helado morado, haremos nuestra propia fiesta y no invitaremos a nadie. ¡Deja de reírte y hazlo! ¡Eso no es morado! ¡Helado no hay! ¡No llores! ¡Transforma unas manos magnéticas para que podamos atraer ese camión! ¡Morpho, super traje con imán! ¡No! ¡Nuevo plan! ¡Corran! ¡Están escapando! ¡Morpho! ¡Transformate en... ¡En un Brachiosaurio para atraparlos! ¡Rockey brach! ¡Rockey brach! ¡Rockey brach! Todavía quiero mi helado morado, ya que no me invitaron a la fiesta de Marple. ¡Me lo merezco! Winston, ¿por eso le robaste el camión a Geraldo? Oh, lo siento. Debes haberte sentido excluido. ¡Oigan! Tengo una idea que hará felices a todos. ¡Un helado morado! ¡Gracias! Siento haber robado tu camión. ¡Feliz cumpleaños, Marple! ¡Miren! ¡Mi último invento! ¡El Teddy Zapper! ¡Puede convertir a los humanos en osos de peluche! ¡Ah! ¡Gay! ¡Soy tan suave! ¿Acaso no está cool? ¡Morple jugar con osito Mila! ¡Adiós, profesora Paula! ¡Adiós, Mila y Marple! Ahora es el momento de volver a ser yo. ¡Ay, no! ¡Mis manos de peluche no pueden tomar el Teddy Zapper! ¿Escuchaste eso? ¡Sí! ¡Me encantan los osos de peluche! ¡No! Solo piensa en toda la diversión que podríamos tener si todas las personas en la ciudad fueran pequeños osos de peluche. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mi la osito peluche! ¡Mejor de todos! ¡Oh! ¡Bandidos! ¡Y tienen el Teddy Zapper! ¿Ah? ¡No en mi ciudad! ¡Vamos a detener a esos bandidos! ¡Morple! ¡Transfórmate en tigre! ¡Andando! ¿Qué quieren ustedes dos? ¡Tus mascotas mágicas! ¿Qué? ¡De ninguna manera! ¿Qué hay? ¡Oye! ¡Devuélveme inmediatamente! ¡Alto ahí, bandidos! ¡Alejen sus sucias manos de nuestras mascotas mágicas! ¡Morple! ¡Transfórmate en un aterrador T-Rex! ¡Morple! ¡Morple! ¡Oh, no! ¡No pensamos en esto! ¡Todavía tenemos que quitarles el Teddy Zapper! ¡Rápido! ¡Atrápalos! ¿Qué tal si te convertimos en un osito rojo? ¡No! ¡No! ¡El Teddy Zapper solo funciona en seres humanos! ¡Oh, no! ¡Ahora soy un osito de peluche! ¡Oh, eres tan lindo! ¡Súper! ¡Ahora podemos volver a todos en humanos de nuevo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso está mejor! ¡Pero no para ustedes dos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Al menos tendré un osito de peluche en la cárcel! ¡Jorn! ¡Suéltame! ¡Cada día es mágico! ¡Con una mascota mágica a tu lado! ¡A papá le va a encantar esta tarta que hicimos para él, Morple! ¡Lucir bien! ¡Papá trabaja tan duro cuidando de nosotros que a veces se merece un regalo! ¡Ah! ¡Tarta! ¡Orfel, comer tarta! ¡Oye! ¡Deja eso! ¡Tenemos que recuperar esa tarta! ¡Morfel, transfórmate en un balón saltarín! ¡Morfel! ¡Morfel! ¿Devuelve esa tarta, Orfel? ¡Otra vez, tú! ¡Orfel, lo siente! ¡Tú! ¡Orfel, no comas tarta de papá! ¡Morfel, transfórmate en un coche de carreras para poder atrapar a Orfel! ¡Morfel! 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 ¡Lo siento, señor Van der Bosque! ¡Hicimos esa tarta para Papi! ¡Atrapar a Orfel! ¡Morfel va a arruinar la tarta de Papi! ¡Tenemos que recuperarla! ¡Morfel, transfórmate en un robot! ¡Todavía podemos hacer este día mágico! ¡Morfel, marfel! ¡Es la tercera vez hoy! ¡Lo siento! ¡No! ¡Morfel, atrapa esa tarta! ¡Bien hecho, Morfel! ¡Ha salvado la tarta! ¿Le traeremos un trozo muy grande después, señor Van der Bosque? ¿Qué pasa con Orfel? ¿Hicimos esta tarta, Papi? ¡Ay, gracias! Espero que no haya causado problemas. ¡Ningún problema, Papi! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¿Te entusiasma ir a ayudar a April con su proyecto de arte, Croma? ¡Vamos! ¡Mila! ¡Hola, Morfel! ¿Mila? ¡Quiero que te transformes en un oso gigante y aterrador! ¡Morfel, no gustará aterrador! ¡Será divertido, Morfel! ¡Solo hazlo! ¡Bueno, Mila! ¡Vamos, Morfel! ¡Hagamos que este día sea malvado! ¿Ah? ¿Qué sé decir mágico? ¡Está bien, Mila! ¡Después de pintar con April, todos podemos comprar helado, Morfel! ¿Morfel? ¡Morfel! ¡Un oso! ¡Hola, Mila y Morfel! Ese es un oso distinto. Sí, sí que lo es, Morfel. ¡Roger! ¡Ahora! ¡Digamos, Morfel! ¡Mira! ¡Es April! ¡Deprisa! ¡April, tranquila! ¿Qué pasó? Mila, pero acabas de estar aquí con Morfel. ¿Morfel y yo? ¡Oh, no! ¡Ese debe ser mi reflejo del mundo de los espejos! ¡Mila, Malvá! ¡Sólo hay una forma de detenerla! ¡Rico! ¡Morfel! ¡Aléjate de ella! ¡Soy la verdadera Mila! ¡No! ¡Soy yo! ¡Y así! ¡No! ¡Yo soy la verdadera Mila! ¡No! ¡Soy yo! ¿Qué es esto? ¿Morfel? ¡Transfórmate en un tiburón aterrador para ahuyentarlo! ¡No, Morfel! ¡Transfórmate en un helicóptero para irte volando! ¡Morfel no sabe qué hacer! ¡Eso no era lo que quería! ¡Se echaron todo a perder! ¿Mila verdadera? ¡Sí! ¡Estaba muy preocupada por ti! ¡Me las pagarán todos! ¡Mila, Malvá! ¡Está escapando! ¡Debemos poner al Señor Espejo frente a ella! ¡Morfel! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Sí! ¡Tienes que irte a casa! ¡Nunca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ya estás a salvo, Morfel! ¡Morfel quería a Mila! ¡Oh! ¡Estas flores se ven bien, Mila! Creo que necesitamos más tierra para las amarillas. ¡Y! ¡Morfel, ayudar! ¡Morfel! ¡Mor, Morf! ¡Wow! ¡Gracias por ayudar, Morfel! Parece que ya podemos regar las flores con algo de agua. ¡Morfel, jugar! ¡Oh, no, Morfel! ¡Estás dejando a todos llenos de puro lodo! ¡Morfel, amar, lodo! ¡Ja, ja, ja! ¡Morfel, quedaste todo enlodado! ¡Demasiado lodo! ¡Vamos, Morfel! ¡Hagamos el día mágico! Y tomemos un baño. ¡Mmm! ¡Esta piscina se ve tan rica! ¡Y mira! ¡La estoy llenando de burbujas! ¡Mmm! ¡Morfel, no! ¡Baña! ¡Anda, Morfel! ¡Es hora del baño! ¡Morfel! ¡Morfel! ¡Aguanta, Morfel! Tal vez debería transformarse en un balón. Pero entonces rebotaría. ¡La tengo! ¡Morfel, transfórmate en un pingüino para que puedas zambullirte en la piscina! ¡Morfel! ¡Morfel! ¡Yo te atraparé, Morfel! ¡Oh! 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 ¡Morfel, qué es lisa! ¡Wow! ¡Un pingüino color rojo! ¡Hola! ¡Morfel! ¡Voy detrás de ti! ¡Tienes que parar esto! ¡Estás llenando de lodo todo el lugar! ¡Cuidado con el señor Vanderbuss! ¡Morfel! ¡Transfórmate en una enorme esponja para absorber el agua para que podamos parar! ¡Morfel! ¡Morfel! ¡Mi helado! ¡Sí! ¡Helado! ¡Cuidado, Morfel! ¡No estoy empapado! ¿Lodo? ¡A mí no me gusta el lodo! ¡Vete a tu casa y llévate tu desastre! ¡Lo siento, señor Vanderbuss y Barky! ¡Lo haré! Ok, Morfel, pequeño desastre. Iremos a darte un baño y quedarás limpio. Bueno, Morfel, que estaba enlodado, por fin entró en la alberca. ¡Lo sé! Ahora estás muy limpio, Morfel, y ya puedes salir de la piscina. ¡Hora del baño! ¡Morfel, qué ver! ¿Cada día es un día mágico con una mascota mágica? Les dije que siempre los atraparíamos si hacían cosas malas, bandidos. Gracias, Mila y Morfel. Si tuviéramos nuestra propia mascota mágica, podríamos causar más problemas en la ciudad. ¡Mira! ¡Es Orfel! Oye, ¿puede sacarnos de aquí? ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Mis autos! ¿Qué? ¿Cómo escaparon de la cárcel? ¡No en mi ciudad! ¡Ay, no! ¡Es el oficial Fruzzi! ¡Rápido, Orfos! ¡Transfórmate en algo grande! ¿Un T-T-T-T-T-Rex? ¡Ay, pensé que darías más miedo! ¡Oye, Mono! ¡Devuélveme mi cámara! ¡Atrápala! ¡Ven a buscarlo! ¡Esos bandidos usaron un robot para hacer esto! ¿Un robot? ¿Los atraparemos, Mecánico Joe? Los bandidos tienen un dinosaurio T-Rex y da mucho miedo. ¿Un dinosaurio y un robot? ¡Qué extraño! ¿Los atraparemos, oficial Fruzzi? ¡Esos bandidos malvados y su mono travieso pusieron mi cámara allá arriba! ¡Encontremos a esos malvados bandidos, Morpho! ¿Un robot? ¿Un dinosaurio y... ¿un mono? Creo que esos bandidos tienen a Orful de su lado. ¿Los atraparemos, April? ¡Ay, no! ¡Son Mila y Morpho! ¡Rápido, Orpho! ¡Transfórmate en algo grande! ¡Granme! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un T-Rex también! ¡Morpho! ¡Morpho! ¡No eres lo suficientemente grande! ¡Ah, ok! ¡Morpho! ¡También transformate en un robot! ¡Morpho! ¡Morpho! ¡Ay, no me siento muy bien! ¡Morpho! ¡Deja de hacer eso! ¡Ok! ¡Has alcanzado ahora! Les dije que siempre los atraparíamos si hacían cosas malas, bandidos. ¡Oh! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. ¡Este suero es para hacer crecer el cabello y lo usaré y tendré una linda cabellera! ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando? ¿Ah? ¿Papá? ¡Papá peludo! ¿Ah? ¡Ah! ¡Esto no funciona! Hola, ¿cómo están? ¡Un monstruo! ¡Oye tú! ¡Alto ahí! ¿Un monstruo peludo? ¡No en mi ciudad! ¡No es un monstruo! ¡Es mi peludo! ¡Atrás, Mila! ¡Esa cosa se ve peligrosa! ¡Corre! ¡Alto! ¡No te escaparás! Escucha, consigamos ese rociador para cabello. Y luego, debemos encontrar a papá y volverlo a la normalidad. ¡Rápido, al laboratorio! No entiendo por qué el rociador no ha funcionado, señor Vanderbuss. ¡Lo rocí en toda mi cabeza! ¡Pero mire, aún sigo sin cabello! ¡Morphle! ¡Ya sé cómo ayudar a mi papá! ¡Transfórmate en un mono! Luego, acércate sigilosamente y toma el rociador. ¡No lo entiendo! ¡Buen trabajo, Morphle! ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡No escaparás! ¿Qué haré? ¿Me llama papá? Mila, estoy acorralado afuera del centro de mascotas mágicas. Por favor, ven y rescátame. ¡Vamos en camino! ¡Morphle, transfórmate en un canguro! ¡Es hora de brincar! ¡Ajá! ¡Quédate ahí! ¡Espera! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡Te tengo! ¡Oh, no! ¡El monstruo es peligroso! ¡Acerca la camioneta! ¡Morphle, transfórmate en una grúa! ¡Morphle, una grúa! ¡Ahora vayamos a ayudarlo, Morphle! ¡Acércame más a papá! ¡Un poco más! ¡Ay! ¡No! ¡Aléjate, Mila! ¡Señor Priest, deje ir a mi papá! ¡No, es tu papá! ¡Es un monstruo peludo! ¿Ah, sí? Gracias, Mila y Morphle. No lo entiendo. ¡Había un monstruo peludo hace un segundo! ¡No pierdas el tiempo con esto! ¡No funciona! ¿Ves? Cada día es un día mágico con una mascota mágica. Mila, Morphle, llamó el guardia a Camal. Dice que los necesita en el zoológico. Está bien, papá. ¡Morphle, transfórmate en una casa voladora! Mila, Morphle, hola, los necesito. ¿Podrían ayudarme a llevar al pingüino, el camello y al mono a sus hogares en la naturaleza? ¡Claro! ¡Bien! Todos podemos volar en Morphle la casa voladora. El desierto es caliente y seco. Es el hogar perfecto para un camello. ¡Morphle, mira! ¡Es un dragón! Y creo que quiere venir con nosotros. Pienso que podemos encontrar un nuevo hogar para él. ¿Verdad, Morphle? ¡Sí! ¡Oh, oh! El Polo Sur es el hogar perfecto para un pingüino. Pero es demasiado frío para un dragón. Muy bien, vayamos a otro lugar. La selva tropical es el hogar perfecto para un mono. ¡Oh, oh! Pero creo que podría ser demasiado húmeda para los dragones. No es fácil encontrar el hogar perfecto para un dragón. Pero no nos rendiremos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, Morphle! ¡Esto es un volcán! ¡Este es el lugar perfecto para que viva un dragón! ¡Oh, muy bien, dragón! Pareces muy feliz en tu nuevo hogar. Y ya es hora de que Morphle y yo volvamos a casa. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dragón! ¡Dragón! ¡Oh, ahora lo entiendo! ¡Tú eres una mascota mágica! ¡No importa dónde estén las mascotas mágicas en el mundo! ¡No van a sentirse en casa sin su compañero humano! ¡Pero yo ya tengo una mascota mágica! ¡Morphle! ¡Pero sé dónde podremos encontrarte un gran compañero humano! ¡Hey! En el Centro Mágico de Mascotas te encontraremos a alguien en un abrir y cerrar de ojos. ¡Ja, ja, ja! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Geraldo los está buscando! ¡Gracias, papá! ¡Hola, Geraldo! ¡Hola! ¡Como agradecimiento por su incondicional ayuda! ¡He creado un nuevo sabor de helado especial! ¡Remolino de Mila y Morphle! ¡Helado! ¡Es tan delicioso que no puedo dejar de comerlo! ¡Y ya queda muy poco! ¡Mmm! ¡Helado! ¡Así que tienen que venir rápido! ¡Antes de que me lo termine todo! ¡Estoy en la isla de la selva! ¡Orphle viene también! ¡Oh, no! ¡Es Orphle! ¡Si llega primero, se comerá todo el nuevo helado! ¡Transfórmate en un super auto de carreras para atrapar a Orphle! ¡Morphle! ¡Vamos, Morphle! ¡Hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado, Morphle! ¡Un coche de carreras no es igual de rápido en el agua, Arful! ¡Oye! ¡Marful, ayúdame! ¡Mila! ¡Oh! ¡Gracias, Marful! ¡Bien hecho, Marful! ¡Llegamos a la isla de la selva! ¡Busquemos a Geraldo! ¿Cómo pasaremos por todos estos árboles? ¡Marful, transfórmate en un changuito! ¡Arful, no es tan rápido en la selva, Arful! ¡Arful, no es tan rápido en la selva, Arful! ¡Arful, conseguí helado! ¡No se preocupen! ¡Acabo de hacer más helado! ¡Ahora hay suficiente para todos! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado ¿Qué podemos hacer hoy, Morphol? ¡Algo divertido! ¡Eso parece divertido! ¡Ya sé! ¡Morphol, transfórmate en un Monster Truck! ¡Monstruosamente bien! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Monster Truck? ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Pelado! ¡Oye! 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 ¡Ah! ¿Qué sucede? ¡Oye! 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 ¿Qué fue eso? ¡Masura divertida! ¡Morphle, transfórmate en una grúa para que podamos arrastrar a ese monstruo malicioso! ¡Morphle fuerte! ¡Morphle, detente! ¡Adiós! ¡Pasteles! ¡Morphle, transfórmate en una araña gigante! ¡Morphle, araña gigante! ¡Morphle, rápido! ¡Lánzale a tu telaraña, Orphle, y detenlo! ¡Morphle, no se detiene! ¡Lánzale un poco más de telaraña a una de sus ruedas! ¡Morphle, bien hecho, Morphle! ¡Orphle, esto es un Monster Truck! ¡Ahora podemos divertirnos juntos! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Morphle, transfórmate en... ¡Mí! ¡Mí! ¡Sí! ¡Ahora ponte esto y hagámosle una broma a papá y a nuestros amigos! ¡Te ves igualito a mí! ¡Morphle es Mila! ¡Mú! ¡Oh, eres tú, Mila! ¡No te vi bajar! ¡Eso es! ¡Porque todavía estoy aquí arriba! ¡Oh! ¡Ah! ¿Entonces eres Morphle? ¡Sí! ¡Hola, Mila! ¡Y Morphle! ¿Quieren jugar con nosotros? ¡Morphle, no aquí! ¡Pero Mila juega! ¡Súper! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Mila! ¡Sí, ja, ja! ¡Hola! ¿A qué quieres jugar? ¡Eres genial para pensar en juegos divertidos! ¡Atrapadas! ¡Sí! ¡Ok, Mila! ¡Tú empiezas! ¡Atrapadas! ¡Guau! ¡Atrapadas! ¡Guau! ¡Guau! Espera un segundo. ¡No eres Mila! ¡Eres Morphle! ¡Mira! ¡Porful no está con ellos! ¡Más fácil podremos robar sus juguetes! ¡Gran idea! ¡Oye! ¡Eso es nuestro! ¡Gracias por el hula hula! ¡Devuélvelo! ¡Mila! ¡Oye! ¡Dame el balón! ¿Qué está pasando? ¡Bájenme ya! ¡Hay dos milas! ¡Oye! ¡Morful! ¿Te divertiste mucho siendo yo? ¡Ah, sí! ¡Pero Morful gusta más ser Morful! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. Estoy emocionada por la fiesta de cumpleaños sorpresa de April. Imaginen la cara de felicidad que pondrá April. La invité para que viniera a jugar. Y ella no tiene ni idea. Seguro a April le encantarán estos globos. Bueno, ahora todos vayan a esconderse. Llegará en cualquier momento. ¡Los globos se fueron! ¡Mila! ¡April está aquí! ¡Voy enseguida, papá! Entretengan a April mientras Morful y yo recuperamos los globos. Entendido. Eh... ¡Morful, rápido! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Para que podamos alcanzar los globos! ¡Morful, helicóptero! Bien, ahora tras ellos. ¿Morful, puedes ver los globos? ¡Sí! ¡Ahí están! Ya casi, ya casi. ¡Los tengo! No los tengo. Hola, ¿cómo estás? Ah, hola, April. Jordi, Troy, ¿qué están haciendo aquí? Mila nos invitó a nosotros a jugar también. ¡Qué bien! ¡Vayamos adentro! ¡Espera! ¡Mira y dime lo que ves ahí! Yo no veo nada. ¿No? Sí. Ah, desapareció. ¡Ahí están! ¡Rápido, ven tras ellos! Gracias, señor elefante. ¡Oh, no! ¡Los colmillos del elefante reventarán los globos! ¡No te muevas, Morful! ¡Ya casi! ¡No otra vez! ¡Rápido, Morful! ¡Ven tras ellos! Morful, ahora, transfórmate en avión. Para volar, cobre el sitio de construcción y atrapar los globos antes de que revienten. ¡Constructora Mary! ¡Ups! Lo siento, Mila y Morful. ¡Llegue a esos globos! ¡Más rápido, Morful! ¡Más rápido! ¡Los tengo! ¡Buen trabajo, Morful! ¡Regresemos! Espero que no sea muy tarde para sorprender a Ayrish. ¿Mila? ¡Llegaste a tiempo! ¿Ya en serio, muchachos? ¿Qué está pasando con ustedes? Nada. Lo siento, pero voy a entrar. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, April! ¡Guau! ¿Hicieron esto para mí? ¡Gracias! ¡Globos! ¡Mis favoritos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A dónde fue Morful? ¡Goo! ¡Sí! ¡Te queda bien ser globo! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¿Listos para jugar a las escondidas? ¡Sí! Recuerden, no salgan del patio por si esos feos bandidos andan por aquí. ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¿Listos o no? ¡Allá voy! ¿Ya casi llegamos? ¡Cárgame, sí! ¡Tengo una mejor idea! ¡Robemos esa bicicleta! ¡Te encontré! ¡Eres muy buena jugando a escondidas, Mila! ¡Pero no puedo encontrar a Morful! ¿Lo ves por algún lado? No, seguro se escondió muy bien. ¡Morful! ¡Morful! ¡Sal, sal, donde quiera que estés! ¡Pidámosle a la mascota mágica Glitter Pug que nos convierta en Morphles! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Sí! Me transformaré en un coche de carreras para encontrarlo rápido. Si puedo volar, podré buscar a Morful por toda la ciudad. ¡Impresionante! ¡Soy un superhéroe! ¡Encontré a Morphle! ¡Pero los bandidos lo tienen! ¡Che! ¡Morful! ¡Detente! ¡Están subiendo el puente! ¡Podemos lograrlo! ¡Te ordeno que te detengas! ¡Oigan! ¡Morful! ¡Transfórmate en un helicóptero para volar sobre el puente! ¡Muchas gracias, Mila! ¡Ahora tenemos nuestro propio helicóptero! ¡Sí! ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡Tengo una idea! ¡Sígueme! ¡Morful no helicóptero de bandidos! ¡Rápido! ¡Robemos esas bicicletas y escapemos! ¡Mila! ¡Sí! ¡Soy yo, Morful! ¡Súbete! ¡Llevemos a estos bandidos de vuelta a donde pertenecen! ¡Lo siento! ¡Morful va a hacer lo que dice Mila la próxima vez! ¡Está bien! ¡Cada día es mágico con amigos mágicos a tu lado! ¡Sí! ¡Quédense atrás! ¿Qué es eso, oficial Frick? Es un aparato de intercambio de cuerpos y debo guardarlo antes de que provoque un caos. ¡Ups! Lo lamento, April. ¿Tengo un bigote? ¡Intercambiaron cuerpos! ¡Esa es April! ¡Hola, Morful! Y ella es el oficial Frick. ¡Hola, Morful! ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Bájenme! ¡Quiero todo el helado! ¡Oficial Frick! ¡Ayúdeme! ¡Lo siento! ¡Soy April! ¡Dispáranos e intercámbianos! ¡Se acabó la batería! ¡Necesitamos recargarla para poder intercambiarlos! ¡No se preocupen! ¡Yo me encargo! ¡Bajen ese camión de helado de inmediato! ¡Las niñas no pueden decirnos qué hacer! ¡No en mi ciudad! ¡No sean unos bandidos tan malvados! ¡Tranquilo, Frick! ¡Rápido, Morful! ¡Transfórmate en camión de volteo! ¡Vamos a salvar ese camión de helado, Morful! ¡Adelante! ¡Espera! ¡Ve para atrás! ¡Un poco a la derecha! ¡Un poco a la izquierda! ¡Sí! ¡Oh! ¡Baja ya el camión! ¡Vayamos por el helado! ¡Sí! ¡Alto! ¡Rápido, Morful! ¡Transfórmate en superhéroe! ¡Atrope el camión! ¡Ya vamos, Geraldo! ¡Más rápido, Morful! ¡Casi llegamos! ¡Gracias, Mila y Morful! ¡Listo! ¡Tengo todo el helado! ¡No en mi ciudad! ¡Tras ellos! ¡Espera! ¡No alcanzo los pedales! ¡Pero yo no sé conducir! ¡Los atraparemos! ¡Morful, transfórmate en un dragón! ¡Morful, dragón! ¡Suban todos! ¡Sí! ¡Llamarada, Morful! ¡Ya está cargada! ¡Soy yo de nuevo! ¡Mucho mejor! ¡Los tres irán a la cárcel! ¡Gracias por rescatarme a mí y a todo mi helado! ¡Fue divertido! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Hola, amiguito! ¡Es divertido pensar que un día serás grande y aterrador! ¡No! ¡Con este aparato que le robamos a la profesora Paula podemos convertir a estos animales en gigantes! ¡No! ¡No! ¡Pasaremos un gran día en el santuario de animales, Morphle! ¡Sí! ¡Mila! ¡Morphle! ¡Los bandidos están convirtiendo a los animales en gigantes! ¡Oh, no! ¡Tenemos que recuperar el aparato! ¡Morphle, transfórmate en un superhéroe! ¡Esto es grandioso, Barkey! ¡No! 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 ¡Dennos el aparato, bandidos! ¡No se los haremos! ¡Jorn, ¡Dispárales! ¡Oh, oh! ¡No pensamos en eso! ¡Volveremos! ¡Sí! ¡Listo! ¡Ahora hagámoslo con los animales! ¡Ahí! ¡Es el pingüino! ¡Ahí está! ¡Va uno! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Volvimos! ¡Excelente! Pero... ¡Ay, no! ¿No se han vuelto muy pequeños? ¡Pero son grandes animales! ¡Puedo oír el autobús! ¡Pero no puedo verlo, Morpho! ¡Autobús pequeño! ¡Un autobús pequeño y también la conductora Stacy! ¿Cómo pasó esto? ¡No tengo idea! ¡Estaba conduciendo y... ¡Zap! ¡Me volví pequeña! ¡Tenemos que devolverla a su tamaño normal! ¡Por favor, apresúrense! ¡Tengo que recoger pasajeros! ¡Te ayudaremos! ¡Morpho, transformate en autobús! ¡Ajá! ¡Morpho, transformar! ¡Mira! ¡Todo es pequeño! ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el oficial Freeze? ¡Chu! ¡Aléjate de mí! ¡Déjame! Gracias, Mila. Los bandidos me encogieron cuando estaba a punto de entrar a la patrulla. Sabía que estarían detrás de esto. Pero, ¿cómo los encontramos? ¡Ya sé! Sigamos el rastro de todo lo encogido. ¿Morpho, transformate en una patrulla y hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Morpho, transformar! ¡Un mini balón de fútbol! ¡Una mini comisaría! ¡Incluso encogieron el camión de los helados! ¿Qué? ¡No! ¡En mi ciudad! ¡Los bandidos definitivamente vinieron por aquí! ¡Pero, ¿en dónde están? ¡Una grúa pequeña! ¡Tenemos que conseguir ese rayo encogedor! ¡Persigue a esos bandidos malos, Morpho! ¡Dennos ese rayo encogedor, bandidos traviesos! ¡Nunca! ¡Déjanos en paz! ¡Encógelo! ¡Ahora encogí a Morpho! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Morpho, atrapa a bandidos! ¡Gracias por su ayuda, Mila y Morpho! Creo que los mantendré de este tamaño por un tiempo. ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Revoto más alto! ¡Sí! ¡Hola, Mila, Morpho, Boba! ¡Miren mi último invento! ¡Es este! ¡Guau! ¡Se ve asombroso! ¿Y qué hace? ¡Esto hace que todo sea más grande! ¿Puede hacer más grande las burbujas de Boba? Solo hay un modo de averiguarlo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Miren! ¡El centro de las mascotas mágicas! ¿Morphol? ¡Transfórmate en helicóptero! ¡Y sácanos de esta burbuja! Ahora, vuela hasta el centro de las mascotas mágicas y explota esa burbuja. Cuando la burbuja explote, ¡transfórmate en paracaídas! ¡Para que el edificio llegue a salvo al suelo! Espero que te haya escuchado. ¡Morphol explota burbuja! ¡Morphol para caída! ¡Ya no hay peligro! ¡Estás bajo arresto! ¡Tienes derecho a permanecer gigante! ¡Cualquier burbuja que hagas puede y será usada en tu contra en un tribunal! ¡Oh, no! ¡Todo está en burbujas! ¡Morphol, transformate en un superhéroe! ¡Morphol superhéroe! ¡Ahora! ¡Quédate quieto! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo está! ¡Morphol! ¡Ahí está! ¡Estamos aquí para ayudarte, Boba! ¡Ocupémonos de los otros edificios en burbujas! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay! Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Yo soy Mila, la magnífica! ¡Morphol el maravilloso! ¡April, la asombrosa! ¡Nunca tengan miedo! ¡Super Jordi está aquí! ¡Orful también superhéroe! ¿Orful? ¡Super Orful resuelve los problemas! Eso no sonó nada bien. Estoy de acuerdo. ¿Morphol? Transformate en un supertraje para que todos podamos vigilar a Orful. ¡Vámonos! ¡Sí! Al fin tengo mi nueva y poderosa turbina eólica. ¡Opera Orful al rescate! ¡Orful! ¡Espera, espera! ¡No debería ir tan rápido! Tranquilo, granjero Bob. Te ayudaremos. ¡Rápido! ¡Morphol atrapa la turbina! ¡Estuvo cerca! ¿La pondremos donde pertenece, granjero Bob? ¡Listo! ¡Oh! ¡Salvaron la granja! ¡Es lo que los superhéroes hacen! ¡Alto! ¡Auxilio! ¡Otro ciudadano que tenemos que salvar! ¡Adiós, granjero Bob! ¡Oh! ¡Súpera Orful al rescate! ¡Orful! ¿Qué estás haciendo? ¡Baja ese autobús ahora! ¡Ok! ¡Orful! ¡Morphol! ¡Mándose y más! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Espero que esté bien, señora. ¡Lo estoy! ¡Gracias, Jordi! ¡Dígame, Super Jordi! ¡Mi héroe! ¡No me atraparán! ¡Ja, ja, ja! ¡Morphol! ¡Alto! ¡Orful mejor superhéroe! ¡Morphol no es superhéroe! ¡Morphol! ¡Espera! ¡Dejen ya de pelear! ¡Hora de super empujón! ¡Rápido, Morphol! ¡Transfórmate en un globo gigante! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ahora soy mareado! ¡Ser un superhéroe no se trata de pelear, sino de ayudar a la gente! ¡Orful, Morphol! ¡Ayudarán! ¡Sí! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oigan, muchachos! ¡Miren lo que hice! ¡Ja, ja, ja! ¡Para mis mejores amigas! ¡Sí! 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 ¡Morphol! ¡Morphol! ¡Quería darle su placa! ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¡Morffle! ¡Malón! ¡Morffle! ¡Ay, no! ¿Dónde podrá estar? Tranquila, Mila. Te ayudaremos a buscarlo. Gracias, April. ¿Dónde buscamos primero? Vamos a todos los lugares que le encantan. Empezando por... ¡El camión de helados! ¡Superhéroe! ¡Ah! ¡Una placa de mejor amigo! ¡Para mí! ¡Morffle necesita placa! ¡No te llevarás mi placa! ¿No los encontrará aquí? ¡Geraldo! ¿No has visto a Morffle? ¡Allá! ¡Oh, no! ¡Morffle está en problemas! Debo ayudarlo. Pero... ¿Cómo subimos hasta ahí? ¡Mal! ¡Mila! ¿Estás bien? ¡Bendidos malos! ¡Morffle! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un super traje para que los detengamos juntos! ¡Morffle! ¡Super traje! ¡Hay que ir más rápido! ¡Deténganse ahora mismo, bandidos! ¡Bien! ¡Aquí está tu placa! ¡Espera! ¿No hiciste eso para mí? ¡Morffle! ¿Hiciste esto para mí? ¡Me encanta! ¿Estás triste porque no recibiste una placa? ¡Mila hizo una placa para Morffle! ¡Por supuesto! ¡No solo eres mi mejor amigo! ¡Haces de cada día un día mágico! ¿Se divirtieron en la feria, Mila y Morffle, eh? ¡Sí! ¡Y ya quiero jugar a las fiestas del té con la muñeca bebé que ganamos! ¡Morffle cree que bebé no quiere té! ¡Ven, Morffle! ¡Hagamos que este día sea mágico! ¡Animi! ¿Puedes darle vida a nuestra muñeca? ¡Así participará de verdad! ¡Hola, Constructora Mary! ¿Qué tal? Necesito una mascota mágica que me ayude con unos ladrillos pesados. ¿Puede alguien ayudarme? ¡Animi podría darles vida! ¡Y podrían moverse solos! ¡Sería excelente! ¡Mila y Morffle, volveremos pronto! ¡Adiós! ¡No, bebé gigante! ¡Las golosinas mágicas para mascotas no son para bebés! ¡Transórmate en pelota! ¡No creo que traer a la bebé a la vida haya sido una buena idea! ¡Llevémosla con Animi para que vuelva a convertirla en una muñeca! ¡No! ¡Bebé, ya basta! ¡Lastimarás al señor Vanderbuss y a Barky! ¡Morphle, transfórmate en cometa para alejar a la bebé del auto! ¡No! ¡No! ¡Alto, bebé gigante! ¡Eso no es helado de verdad! ¡Oh, no! ¡Mi camión! ¡Lo siento, Geraldo! ¡Te ayudaremos a arreglarlo más rápido! ¡Morphle, transfórmate en un camión volcador para atrapar al bebé! ¡Camión volcador! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a mecer a la bebé para que se duerma! Estrellita, ¿dónde estás? ¡Me pregunto qué serás! ¡Lo hiciste, Morphle! ¡Animi! ¡Por favor, puedes hacer que la muñeca vuelva a la normalidad! ¡No! ¡No! ¡Morphle cree que bebé despertó! ¡Ah! ¡Date prisa, Animi! ¡Mila! ¿Qué está pasando? ¡Lo siento, papá! La próxima vez jugaremos a las fiestas del té sin dar vida a los juguetes. ¡Cada día es mágico con una mascota mágica! ¡Este es el Robo Freeze! ¡Una copia del oficial Freeze que lucha contra el crimen! ¡Qué tipo más guapo! Robo Freeze tiene tres configuraciones. Apagado, noble y estricto. ¡Hagamos una demostración! Mila, ¿podrías tirar algo de basura, por favor? Por favor, recoge esa basura. ¡Morphle! ¡Transfórmate en un recogedor de basura! ¡Morphle! ¡Morphle! Gracias. Eres una buena ciudadana. Hagamos una demostración en el nivel estricto. Tirar basura es una enfermedad. Y yo soy la cura. Usted está bajo arresto. ¿Qué está pasando? ¡Ya bájame! ¡Morphle! ¡Ay! Creo que la configuración estricta es algo más que estricta. ¡Morphle! Tenemos que ir tras el Robo Freeze y apagarlo. ¡Corre! ¡Detente! Estás bajo arresto por caminar en el césped. Pero no estaba caminando sobre el césped. ¡Ibas a hacerlo! ¡Morphle! ¡Bella apaga ese Robo Freeze! ¡Activando el Robo Jetpack! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un super traje! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Por él! ¡Más rápido, Morphle! ¡Es demasiado rápido, Morphle! ¿Pero cómo atrapamos a un oficial? ¡Causando tanto crimen como sea posible! ¡Tu grúa es demasiado ruidosa! ¡Estás bajo arresto! ¿Qué? ¡Voy a tirar esta basura! ¡Fermanesta en su vehículo, ciudadano! ¡Ahora vuelvo! ¡Aquí viene! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un coche de policía! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡No tires basura! ¡Estás arrestada! ¡Tendrás que atraparme primero! ¡Robo Freeze atrapado! ¡Déjame salir! ¡Estás bajo arresto por ser demasiado estricto! ¡Ja! ¡Ja! ¡Nunca había tenido que arrestarme a mí mismo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Oye, Mila! ¡No estás bien! ¡Quédate en casa y descansa! ¿Mila enferma? ¡Sí, Morphle! ¡Debo ir a la ciudad a buscar un medicamento! ¡Asegúrate de que Mila no se meta en ningún problema! ¡Ok! ¡Oh! ¡Pero me siento bien! ¡Ah! ¡Jobarte! ¡Bájate! ¡Me pregunto qué sucede! ¡Pero papá dijo que...! ¡Vamos, Morphle! ¡Hagamos de este día un día mágico! ¡Ok! ¿Cómo se subió más que ahí? ¡Estaba persiguiendo a un gato! ¿Pueden ayudarme a bajarlo, Mila y Morphle? ¡Sí! ¡Transfórmate en...! ¿Qué? ¡Transfórmate! 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 ¡Está diciendo transfórmate! ¡Sí! ¡Ah! ¡Transfórmate! ¡No! ¡En un trampolín! ¡Está bien! ¡No! ¡Eren un terodáctilo! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi pastel! ¡Mi hermoso pastel! ¡Ah! Ahora voy a tener que hacer otro. Tranquelo, señor Vanderbuss. ¡Nosotras traeremos a Barky! ¡Barky! 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 ¡Ahí está! ¡Un auto! ¡Oda de transformarte! ¡Transfórmate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te iba de ser en un camión! ¡Ya sabes! ¡Mi, mi camión! ¡Ah! 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 ¡Me tengo! Hay que llevarte de vuelta con el señor Battlebooth. Gracias por salvar a Bark y Milla y Morphol. ¡Vamos a casa, pequeña bola de pelos! ¡Vamos, Morphol! ¡Veamos quién más necesita ayuda! ¡Las páspate en... en... ¡Chau! ¡Zapato! Ya fue suficiente aventura por un día, Milla. Necesitas dormir. Ah, sí. Cada día es un día mágico con una mascota... ¡Mágica! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡A mí, a mí! ¡Estoy aquí! ¡Corran, corran! ¡Oigan! ¡Alto, basta! ¡Dejen de hacer tanto ruido! ¡Bark y yo estamos tomando una siesta! Lo siento, señor Vanderbuss. Intentaremos no hacer ruido. ¡Bien! ¡Ah! ¿Ya no podemos jugar? ¡Ya sé! ¿Qué les parece si jugamos el juego silencioso? ¿Qué es eso? Podemos seguir jugando, pero tan silencioso como un ratón. ¡Sí! 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 ¡Lo siento! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Pásamela! ¡Aquí! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un super traje! ¡Vamos para el balón! ¡Eso estuvo cerca! ¡Uf! ¡Vámonos ya, Morffle! ¿Y qué jugamos ahora? ¡Tenis con globo! ¡Tenis con globo! ¡Oh, no! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! ¡Uf! ¡Morffle! ¡Regrésame! Creo que deberíamos probar con otro juego. ¡Ah! ¡Morffle gusta el aro! ¡No otra vez! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un tigre! ¡Morffle a un tigre! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Me siento excelente después de mi siesta! ¡Estuvo cerca! Supongo que se merecen esto por estar callados. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Es mi nuevo dron! ¡Ah! ¡Eso fue asombroso, Jordi! Gracias. Es el mejor dron que hay. Yo quiero ese dron. ¡Mi dron! ¡Está volando solo! ¡Garran! ¡Wow! Pero esto es difícil de manejar. Otro maravilloso día en el puerto de mascotas. ¿Qué es lo que pasa? ¡Yo detendré esa amenaza! ¡Oficial Freeze! ¿Cómo se controla esta cosa? ¡No puedo! ¡Alguien! ¡Ayúdame! ¡Descuide, Oficial Freeze! ¡Iremos por usted! ¡Morphle! ¡Transfórmate en camión de bomberos! Muy bien, Oficial Freeze. ¡Venga conmigo! Gracias a los tres. Díganme, ¿qué es esa cosa? Es mi nuevo dron. Pero está volando solo. No está volando solo. Lo está controlando Winston. ¡Miren! ¡Detente, dron tonto! ¡Vamos tras él! ¡Auxilio! ¿Qué vamos a hacer para ayudarla? ¡Morphle! ¡Transfórmate en una grúa! ¡Morphle, en grúa! ¡Pon el autobús en un sitio seguro! ¡Qué le ha hecho, Murphle! ¡Gracias! ¡Estuvo cerca! ¡El dron! ¡Tras él! ¡Vuelve aquí! ¡Alto! ¡No, por favor! Debemos recuperar ese control. Y yo sé cómo. ¡Morphle, ¡transfórmate en un helicóptero! ¡Ah! ¡Funciona! ¡Cosa inútil! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quédate quieto, Murphle! ¡Morphle, intenta! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Rápido, Milo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien hecho, Milo! ¿A qué tienes, Jordi? Así es como vuelas un dron. ¡Lo haces muy bien! ¡Cada vez un día mágico con una mascota mágica! Hoy aprendimos sobre seguridad contra incendios en la escuela, Murphle. ¡Oh! ¡Divertido! ¡Bien pensado, Murphle! ¡Ahora estamos listos si hay un incendio! ¡Humor! ¡Morphle! ¡Sé cómo podemos apagar el fuego! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Señor Vanderbuss! ¿Se encuentra bien? ¡Morphle y yo vimos humo! ¡Solamente hacía una parrillada! ¡Oh! ¡Perdón, señor Vanderbuss! ¡Ya sabe qué dicen! ¡La seguridad primero! ¡Sí! ¡Y ya me dejara sin comer! Hay que estar atentos en caso de que alguien más necesite ayuda, Murphle. ¡Ok! ¡Sí! ¡Creo que huele a humo! ¡Ay! ¡Morphle! ¡Necesitaremos un gran camión de bomberos para combatir este incendio! ¡Está bien, Milo! ¡Por aquí, Murphle! ¡Usemos tu manguera contra incendios y apaguémoslo! ¡Señor Vanderbuss! ¿Pero qué está haciendo aquí? ¡No puede hacer uno una parrillada donde sea en paz! ¡Oh, no! ¡Ups! Solo queríamos prevenir que se quemara. ¡Pero yo estoy bien! ¡Finalmente! ¡Nadie puede molestarnos aquí! ¡Que comience la parrillada! ¡Fuego! 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 ¡Esta vez es un incendio de verdad! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mila, Murphle! ¡Qué bueno que se encuentran bien! ¡Parki! ¡Que alguien salve a Parki! ¡Murphle! ¡Transfórmate en un camión de volteo! ¡Así apagaremos el fuego! ¡Rápido! ¡Carga suficiente arena! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien pensado, Mila! ¡Ahora, vuélcala en el fuego! ¡Buen trabajo, Mila y Murphle! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Bombera Stacy! ¡Ja, ja, ja! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Guau! ¡Esta estrella voló súper rápido por el cielo! ¡Es una estrella fugaz! ¡Mírenla! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Guau! ¡Arffle, atrapar estrella! ¡Pedir deseos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vayamos a un lugar más alto para poder ver mejor la estrella fugaz! ¡Como... a la cima de una montaña! ¡Marffle, transformate en un super traje! ¡Marffle, transformado! ¡Ja, ja, ja! ¡Marffle, transformate en un super traje! ¡Más rápido! ¡Tener estrella primero! ¡Marffle, ponle al traje una mochila propulsora! ¡Ja, ja, ja! ¡Marffle, tomará un atajo! ¡Tomo el camino equivocado! ¡Orffle, gana! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Esta montaña es un volcán! ¡Necesitas quitarte de ahí! ¡Ahora! ¡Orful atrapar estrella y pedir deseos para siempre! ¡Orful! ¡No! ¡Detendemos! ¡Tranquilo! ¡Orful quería atrapar estrella! Las estrellas están mucho más lejos de lo que parece. Creo que deberíamos pedir un deseo todos juntos. ¿Todos juntos? Ajá. ¡Orful, transfórmate en una casa voladora! ¡Ahora! ¡Orful! ¡Transformado! ¡Oh! ¡Miren esa estrella! ¡Y aquella! ¡Orful, atrapa estrella! ¡Orful, atrapaste una estrella! ¡Guau! ¿Todos pedimos deseos? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Morful, Orful, cierren los ojos y pidan un deseo! ¡Deseo que cada día sea un día mágico con mascotas mágicas! ¡Señor espejo! ¿Podría mostrarnos lo que está ocurriendo en el mundo espejo? ¡Pero por supuesto que puedo, Mila! ¡Me encanta el mundo espejo! ¡Orful! ¡No, no, no, no! ¡Orful, ponlo dentro de mí! ¡Ese es Orful! En el mundo espejo, todo es opuesto a lo que es en nuestro mundo. Y como Morful es muy amigable, me temo que Orful solo va a querer hacer cosas muy malas. ¡Bien pensado! ¡No podemos tener a Orful corriendo por la ciudad creando un desorden! ¡Ven, Morful! ¡Vamos a jugar un rato con Croma! ¡Hola, Morful! ¿Cómo estás hoy? ¡Ah! ¿Oficial de la policía? ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Orful! ¡Je, je, 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 je! ¡Morful! ¡No puedes dejarme aquí arriba! Parece que alguien está buscándote, Morful. ¡Ahí estás, Morful! ¡Ven enseguida a bajarme de aquí! ¡Gracias! ¡Pero no me gusta este tipo de travesuras! ¡Claro! ¡No, no, 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 no! ¡Pero si fuiste tú mismo quien me puso en ese techo! ¡Morful estuvo adentro con nosotras todo el tiempo! No, él fue quien me puso en el techo y se estaba riendo por eso. ¡Así! ¡Je, je, 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 je! ¡Oh, no! ¡Eso suena como a Orful! ¡Tenemos que encontrarlo! ¿Qué estás haciendo, Morful? ¿Estás construyendo, Al? ¡Oye! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡No es divertido, Morful! ¡Je, je, je, je! ¡Orful! ¿Quién va ganando? ¿Y quién es el verdadero Morful? ¡Necesitamos asegurarnos de que Orful no pueda fingir ser Morful nunca más! ¡Croma, pinta a Orful de verde! ¡Orful, pinta a Orful de verde! ¡Espero que no volvamos a ver a Orful! ¡Siete, ocho, nueve, diez! ¡Sigan jugando al escondite! ¡Je, je, 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 je! ¡Listos o no, allá vamos! ¡Un dinosaurio de juguete! ¡Ojalá pudiéramos ver toda la ciudad! ¡Tengo una gran idea! ¡Morful, transfórmate en pterodáctilo y podremos volar! ¡Veo algo ahí! ¿Winston? ¿Qué están haciendo tú y tu tío aquí? Observando aves. ¡Ahí está! ¡La llave, rápido! Si la obtengo, al fin tendré una mascota mágica. ¡Hola, ¿cómo están? ¡Estamos jugando al escondite! Oh, ¿podemos jugar también, Winston? ¡Yo no jugaré! ¡Adiós! Debemos vigilar a los bandidos y también encontrar a nuestros amigos. ¿Y qué hacemos? ¡Ya sé! ¡Escucha, Morful! ¡Transfórmate en un brachiosaurio! ¡Y podrás estirar el cuello por toda la ciudad! ¡Sal de donde quiera que estés! ¡Están tratando de quitarle la llave a papá! ¡¿Qué?! ¡Los bandidos intentan robar la llave del centro de mascotas mágicas! ¡No he visto a los bandidos el día de hoy! ¡Y la llave está a salvo! ¡Adiós, Mila! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Ay, no! ¡Ya no la tengo! ¡Espera! ¡Tú no estás jugando al escondite! ¡Jordy! ¡La llave! ¡Morphle, ¡transfórmate en tiranosaurio! ¡Rápido! ¡Aaah! ¡Un tiranosaurio! ¿Un tiranosaurio? ¿Dónde? ¿Ah? ¡Ah! ¡Me encontró! ¡Espera! ¡Winston! ¡No sabía que también estabas jugando! ¡No estoy jugando! ¡Papá! ¡Tu llave! Sabía que estaría a salvo contigo, Morphle. ¡Winston nos encontró a todos! ¡Ay! ¡El bandido ganó! ¡Dije que no estoy jugando! ¡Esperen! ¿Gané? ¿Y qué gané? ¡Jugar de nuevo! ¿Ah? ¡Otro día mágico con una mascota mágica! ¡Paltó encontrar un bandido! ¿Eh? ¡Hola! ¿Alguien vendrá a encontrarme? ¿Están listas para hacer tres trabajos de pintura en un día? ¡Lista! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un pincel! ¡Morphle pincel! ¡Muy bien! ¡Vamos a pintar! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! 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 Oh, ah-ha Oh, ah-ha Oh, ah-ha Oh, ah-ha Ahí están ¿Ah? ¿Ah? ¿Eh? Hola, ¿les gustó nuestro trabajo? Ustedes arruinaron mi retrato Arruinaron mi auto Arruinaron mi granero No lo entiendo Nuestro trabajo era perfecto cuando nos fuimos Un momento Orful ¿Puedes decirnos si has pintado algo hoy? ¡Sí! ¡Orful pintando! ¿Y qué fue lo que pintaste? Retrato Auto Granero Pintar divertido Orful ¿Pintaste algunas cosas que se suponía que no debías pintar? ¿Te gustaría ayudarnos a arreglarlo todo? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Morful y Orful transformense en unos pinceles! ¡Morful y Orful pinceles! ¡Maravilloso! ¡Sí que supieron capturar mi atractivo! ¡Ay! ¡No! ¡Ya sé! ¡Orful camiones de bomberos! ¡Maravilloso! ¡Han dejado mi granero hermoso otra vez! ¡Gracias por ayudarnos a arreglar todo Orful! ¡Orful excelente pintor! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Todavía tenemos mucho que pintar! ¡Morful! Jordi ¡Juguemos algo divertido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Las tres! ¡Bien! ¡Vamos Morful! ¡Hagamos! ¡Orful juego! ¡Sí! ¡Tengo una idea! ¡Ustedes dos serán el equipo Orful! ¡Y nosotros seremos el equipo Morful! ¡Sí! ¡Un equipo de mascotas mágicas! ¡Ven Morful! ¡Hagamos que este día sea mágico! ¡Orful! ¡Transfórmate en un avión para que podamos alejarnos! ¡Wow! ¡Orful gusta el caballos con alas! ¡Morful! ¡Ah! ¡Transfórmate en dragón para poder volar y alcanzarlos más rápido! ¡Morful dragón! ¡Las tres! Nada como un buen traje limpio, ¿no, Barky? ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Mi bonito traje limpio! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Rápido! ¡Cuádate, déjelo! ¡Amor! ¡Ustedes las traen! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, qué bien! ¡Gracias! ¡Oh! Morful, transfórmate en un balón grande y rebotemos hacia allá! ¡Morful... ¡Balón! ¡Mi traje se ensució! ¡Otra vez! ¡Lo siento! ¡Orfo! ¡Transfórmate en un auto de carreras! ¡En un balón! ¡No dije eso! ¡Aquí vamos! ¡Morphle! ¡Transforma brazos largos y atrapa al equipo a Orfo! ¡Están fuera de control! ¡Despacio, Orfo! ¡Auxilio! ¡Tenemos que salvar a Jordi! ¡Hola, Starras! Creo que ya fue suficiente por un día. ¡También yo! ¡Mi bonito traje limpio se... ¡Esperen! ¿Y ese ruido? ¡Oh! ¡Como iba diciendo! ¡Mi lindo traje limpio! ¡Oye, papá! ¡Mírame! ¡No puedo verte, Mila! ¡Arriba! ¡Hola! ¡Morphle y Mila, los superhéroes! ¡Orffle, ¿quiere jugar? ¡Orffle, ¿qué estás haciendo? ¡El super traje de Orffle! ¡Sí! ¡Ahora todos podemos ser superhéroes! ¡Hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Tengo una idea! ¡Hagamos una carrera! ¡Morphle, reta a Orffle! ¡Orffle, reta a Marffle! El primero en llegar a la cima de la montaña, gana. ¿Listos? ¿Listos? ¡Ahora! ¡Orffle, espera! ¡Oh, no! ¡Ahora van adelante! ¡Saltemos! ¡Sí! ¡Orffle, esto no está bien! ¡Bien hecho, Morffle! ¡Nunca me sentí tan fuerte! ¡Woohoo! Creo que conozco un atajo. ¡Ve por ahí, Morffle! ¡Woohoo! Creo que vamos ganando, Orffle. ¡Sí! ¡Orffle, transforma unas ruedas y un jetpack para saltar sobre el río! ¡Morphle, transforma unas alas para llegar a la montaña! ¡Morphle, a las alas! ¡Morphle, a las alas! ¡Está muy cansado! ¡Orffle es cansado también! ¡Mila ganó! Creo que es un empate. ¡Sí! ¿Eh? ¿Orsal no ganó? Todos ganamos. No se trata de ganar. Lo que en verdad importa es que todos nos divertimos. Cada día es mágico con una mascota mágica o dos. ¡Mira, Morphle! ¡Todo ha perdido su color! ¡Guau! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un pincel mágico! ¡Morphle! ¡El pasto no es azul! ¡Es verde! ¡Morphle! ¡Bien, Morphle! ¡Fíjese en lo que hace! ¡Mi luz estaba en verde! ¡Mi luz estaba en verde! ¡Eh! ¡Blanca! ¡Blanca! ¡Ajá! Así que tú eres quien ha estado robando todo el color de la ciudad. No deberías hacer eso. Un mundo sin color no es nada divertido. ¡Ah! ¡Tigre divertido! Sí, eso es divertido. Pintemos a más animales de colores divertidos. ¡Sí! ¡Ey, ey, ey! ¡Ahí estás, Croma! ¡Te estaba buscando! Hay muchos problemas en la ciudad porque te llevaste todos los colores. ¡Morphle puede ayudar a Croma a pintar todo con sus colores originales otra vez! ¡Jajajaja! Bueno... Hmm... Parece que usted tenía razón. Jeje. Por favor, pase. ¡Wow! Veo que ya resolvieron todos los problemas de la ciudad. ¡Morphle y Croma hacen un muy buen equipo! ¡Sí!